¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¿Qué onda este setup? Nunca grabé un video acá La única forma de que yo pueda grabar este video es ya que dormí muy pocas horas el día de hoy Ra, o hablas o salís de la toma porque estás con tus piernas ahí de una forma muy perturbadora ¿Qué haces? ¡No! Dale, Ra, vení Dormí muy poco anoche, no sé ni qué hago empezando a grabar esto pero estoy más emocionada por esto que por el video, pero para esto necesito grabar el video, entonces acá estoy ¿Qué haces mirando el horizonte con los ojos lloro, zorra? Te pone mal. ¿Qué te pone mal? Te cayeron todas las hojas. No. Te cayeron todas las hojas de este árbol. Te cayeron todas las hojas, literal. Era hermoso, no? ¡Está llorando! Era muy lindo ese árbol. En el video de hoy vamos a hacer algo que no hice nunca en mi canal para lo cual estoy muy emocionada porque vamos a ver este tipo de videos. Yo les voy a contar una historia. Durante mi vida, mi infancia, mi adolescencia nunca fui a comprarme mucha ropa. Tengo un tema con la ropa me llevo mal con la ropa. Mis papás no me dejaban comprarme mucha ropa. A mí siempre me da culpa si yo me compraba una prenda, sentía que tenía que ser una prenda que yo fuera a usar todos los días de mi vida si no, no me la compraba. Además, tres hermanas, dos de ellas mayores, siempre ligaba ropa de ellas. No era tanto de ir a comprar sino de heredar ropa. Hasta hoy en día que ya soy grande, vivo sola trabajo, gano mi propia plata, me mantengo me sigue dando culpa. Y es algo por lo cual mi novio y mis amigos me suelen retar porque no soy de darme muchos gustos en cuanto a compras de ropa y ese tipo de cosas porque me da mucha culpa, amigo. Me da culpa. Lo tendría que llevar en terapia. Pasa que tengo tantas cosas para hablar en terapia no me dan las horas, no me dan las horas. En fin hice una gran compra de ropa. Gran masiva, ¿ok? Hoy me desperté a las 6 y 50 de la mañana. No me despertaba tan temprano desde el secundario. Y no sé si saben pero es invierno. O sea, salí de noche de mi casa, amaneciendo, campera, casi me muero de frío, pero estoy medio energizada ¿Viste cuando dormís poco? A veces que tenés menos sueños que cuando dormís mucho. Vuelta desde la vida que uno, no entiende Me trajo un picante de mis favoritos Tabasco, es hora de que me mates tabascos Vi que hiciste canje con otro tiktoker, así que estoy ofendida. Realmente estoy ofendida. El video de hoy quiero mostrarles todo lo que me compré. Les voy a mostrar, les voy a hacer un haul. Se los voy a mostrar puesto porque el último video que hice de ropa me dijeron, Sele, lo queremos haber puesto. Bueno, ustedes piden, yo les doy, yo les brindo. Si me ven un poco energizada es porque es la única forma de que yo sobreviva a la grabación de este video. Yo lo voy a abrir junto a ustedes porque tampoco lo vi y de hecho esto lo hice como hace dos meses el pedido, entonces tampoco me acuerdo tanto las cosas que me pedí. Esperemos no haber cambiado mi gusto hace dos meses hasta ahora. Soy una persona poco estable con mis gustos. Voy a mostrar varias cosas que me estuve comprando este último tiempo. No necesariamente es ropa, hay un par de otras cosas más. ¡Empecemos! Otra cosa mío, comprar ropa online es muy difícil. Yo soy muy jodida para cómo me quedan las cosas. Siempre que me pedí ropa online terminé llorando porque me quedaron las cosas espantosas. Así que recemos que hoy no pase eso. Bueno, ¿empezamos? Hay un par de cosas de rama también. Me compré un pantalón blanco porque realmente necesitaba un pantalón blanco. Yo tengo todos pantalones o de colores o negros y me daba cuenta que había outfits que necesitaba pantalón blanco. Este es el pantalón. Se ve como bastante grande. Yo me pedí todo talles muy grandes porque mi mayor pánico es que las cosas no me entren. Hay veces que flasheo. Es tipo cargo y es abierto en las puntas. Es extremadamente largo. No saben lo que pesa este pantalón. O sea, yo pensé que iba a ser una tera re chota, pero es muy pesado. Vieron que no me gusta hacer cosas apretadas. Necesitaba algo bien grande, blanco, largo. Me da paja que se transparente tanto, pero la verdad es que lo me necesitaba. Todo esto, las ropas se las tengo que mostrar combinándola. Se las puedo mostrar puestas y ya. O sea, tengo que armar outfits. No, no. No pretenden eso de mí ustedes, ¿no? ¡Uh! Me compré esta pollera. Lo que me gusta de esta pollera es que, miren, tiene como un bolsillo acá con abrojo. ¿Esto no es abrojo? ¿Cómo se dice? Con gancho. Muy canchera. Me gustan mucho cómo quedan las polleras. Y viene junto a su... ¡Uh! Junto a su cinturón. ¡Hermoso! Estupendo, magnífico, espectacular. Seguimos. O sea, por ahora bien. Igual, nada. El último veredicto lo va a tener la Celia que se pone de la ropa. ¡Ay! Me compré esto. ¿Qué me pasó por la cabeza cuando yo decidí comprarme esto? Me compré estos accesorios para cuando te haces trenzas. Una trenza y te enganchas uno de estos. Nunca me hago trenzas. No sé qué sentí en el momento. No sé por qué compré esto. O sea, no sé si se entiende el concepto. Son como argollas que las enganchas en las trenzas. Bueno, no sé. No creo usar mucho esto. Le pregunto a la Celia del pasado qué fue lo que estaba pensando. Me compré gomitas. Son muy gruesas. Me encanta que vengan en un tarrito tan canchero. Estas son para hacer trencitas o peinados. Porque últimamente me estuve peinando más. Yo antes me planchaba el pelo y ya. Y ahora me estoy como haciendo más peinados. Me gusta ver TikToks de gente que hace peinados. ¿Estás haciendo muy aburrido este video? No. Pero si ni estás escuchando vos. Si sigo tan rápido me voy a terminar todo en dos minutos. O sea, tampoco... Tampoco hay tanto, ¿no? Bueno, esto no se los voy a poder mostrar puesto, pero se los muestro. Esto es... No, es un pañal. Bueno, me compré un conjunto de ropa interior muy bonito, blanco. Tampoco me interesa mostrarles con tanta profundidad mi ropa interior. Tampoco creo que tenemos esa confianza todavía. Díganme si sí la tenemos. Estoy flasheando. Me compré estos aritos. No sé qué pienso, la verdad. Yo creo que están buenos. No parecen muy buena calidad. ¡Están buenos! ¡Están buenos! Miren esto. Me muero muerta, me muero muerta. Me cuesta mucho usar accesorios que no sean argollas. De hecho, ahora tengo puesto argollas. Y a Ricky lo que les voy a mostrar son argollas, pero bueno. Me compré todas estas argollitas. Están buenas estas, la verdad. Yo no se los voy a mostrar puesto porque no me voy a robar 800 aros. Literalmente soy víctima de cualquier método de marketing que una página pueda llegar a utilizar. Yo, víctima. Estos sí están buenísimos. Hay unas mariposas, unas saropiendas. ¡Llegamos con la ropa! ¡Ay! Mi mayor conflicto. Mi relación amorosa en este momento pende un hilo. ¿Por qué? se estarán preguntando. ¿Qué puede llegar a ser lo que los está poniendo a tener riesgos? Y se los resumo en una palabra. Medias. ¿Esto era lo que tenés puesto ahora en los pies? Bueno, claro. Ahora tengo puestas medias de rama. Siempre tenés puestas medias. Pero porque no tengo medias y el chabón prefiere que yo me muera de frío su novia, el amor de su vida, la persona que él más ama en el mundo, prefiere que yo me muera de frío antes que compartirme sus medias. Me compré 12 pares de unas medias blancas y 6 pares de unas medias grises. Debo tener 8 de las dos juntas. Me perdió todas, Sele. Todas. No, es mentira. Él tiene un perro tóxico que le come la ropa y me echa la culpa a mí. El perro no come medias. Toda ayer se comió otra tanga mía. ¿Cuántas tangas vamos? 20, 30. Esas las voy a usar todas. No, no, no. Miren la cantidad de medias que compré. Re necesito negras. Bueno, Nune, usa todo lo que quieras. Obvio que voy a usar todo lo que quieras. ¿Para cuántas? Hay 14 pares de medias. Son millonarios el medio. ¿Las revoleo? Sí. ¿Las revoleo? Sí. Sí. Esto unió la grieta en la relación que teníamos con rama. No las revoleaste, solo porque te dije que lo hagas. Que te decía que no las ibas a tirar a la mierda. Bueno. No, miren, me compré la funda más linda que van a ver en su vida. No, esa colchonadita. Pero miren, te recubre las cámaras. No, es hermosa. Me compré dos fundas encima. ¿Para qué mierda? Quiero dos fundas. Pero a veces me pongo, me vuelvo loca. Yo creo que todo lo que me limité en mi adolescencia se había mostrado acá con los excesos. Seguimos. Este me lo regaló mi novio. Ay no, qué ganas de que esto me quede bien. Por favor, chicos, no tengo corpinos que me entrenen. Yo les voy a contar mi historia con mis tetas. Mis tetas hacen lo que se les canta el orto. Cambian de tamaño como si fueran no sé, mirá. Entonces no tengo corpinos que me vayan bien. Realmente todos los corpinos que tengo me son muy incómodos. Entonces me compré un corpino. No les voy a mostrar cómo me queda, pero este es el corpino. Es muy lindo. Es tipo una tela laicra y viene con su tanga. Esto sigue, chicos. Ay no, ¿qué es esto? Este es un corset que lo voy a tener que probar para entenderlo porque no lo estaría entendiendo muy bien. Es muy lindo, pero es muy picante igual. Quiero ver cómo queda, ¿no? Encima me lo pedí un talle muy grande y parece muy chiquito acá. Si me lo están viendo puesto es porque me gustó cómo me quedó. Si no me lo están viendo puesto es porque estoy llorando en un rincón de mi cuarto porque le tenía muchas veces el corset y lo veo muy chico. ¡Ah! Y esto, paren. Esto va de la mano de otra compra porque miren, me compré... ¡Ah! ¡Oh! Miren la remera que me compré. No, en serio es inmensa. Es muy linda. No, 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 no. No lo puedo creer. Y esta me la compré. Ya les muestro por qué. Me compré estas zapatillas. Son muy lindas, literalmente. Compré esta remera pensando en las zapatillas y miren cómo queda. Uff. Durante mucho tiempo estuve obsesionada con la Jordan y no me he animado a comprarme una. Hasta que me animé gente y lo hice. Y no me arrepiento. Es de remera, tipo. Fue lo que más me gustó hasta ahora. Y después también, hablando de las zapatillas, me compré también estos protectores que son para que no se te doble la zapatilla. Vieron que una de las cosas que se dice de las zapatillas es que se te dobla. Se me empezaron a hablar y dije, eso a mí no me va a pasar. Entonces me compré estos protectores. Están muy buenos. Los estuve usando y literalmente para mí no se sienten. Postas se me dejaron de marcar las zapatillas. Así que se los recomiendo. Y hablando de zapatillas, me compré otras zapatillas más. Las azules me las compré hace bastante, pero bueno. Y después me compré estas también que obviamente que Ramiro se compré las mismas que yo porque es un packing copión. Son las zapatillas más lindas que yo he visto en mi vida. Acá tengo puesto con los protectores. Hoy las usé todo el día. Ponele ahí. Está cero marcada. Realmente cambia mucho. Estas son mis zapatillas favoritas de la vida. Avísenme si les gusta este tipo de video porque yo no suelo hacer videos de ropa en mi canal. Hace poquito hice uno y a ustedes les encantó. Así que quizás puedo empezar a hacer más. Yo la verdad que empecé a prestarle atención a las cosas que me ponía cuando me hice youtuber porque antes, cuando te conocía vos, me vestía muy tranqui y siempre lo mismo. Me compré estos ganchos porque tenía uno y de hecho lo rompí. Lo acabo de tirar a basura. Se me rompió poniéndomelo. Entonces nada, me vienen re bien. Son de tres colores distintos. Están buenísimos y me parece que queda re lindo el pelo agarrado de esto. Esperemos que sean de buena calidad. Esto te va a encantar. Esta es la segunda funda que me compré. ¿Saben qué es lo que me pasa a mí cuando cambio la funda? Siento que tengo otro celular nuevo. Pero nunca suelo cambiarla. La verdad es que estas dos me gustaron mucho. Por eso me las compré. No, no, no. Dios. No puede ser tan linda. No, épica. Está buenísima esta, la verdad. Son solo esas dos fundas pero casi sigo sacando accesorios. Ah, bueno. Ay, qué pelotudez. Lo que me compré acá es una pelotudez pero las vi y son hermosas. Esto sí no se los voy a mostrar puesto porque me da la impresión de que apenas las quiero usar las voy a romper. Pero son medias cancán. Amo. Me amo comprando medias cancán. Pero miren cómo son. Estima con mis uñas. Imposible no romper una de estas medias, boludo. Son tan débiles. ¿Ven cómo son? Tienen tipo líneas. Están buenas. Pero me lo había imaginado esto con la pollera negra que les mostré al principio y creo que puede llegar a quedar muy bien. Ah, y esto. No, es que se los tengo que mostrar. Me quise hacerla. Hay cosas que no les puedo mostrar pero arre que se los voy a remostrar. ¿Qué es esta tanga? Sí o sí Coda me la come mañana. O sea, va a ser la tanga favorita de Coda. Tiene una mariposita. Es hermosa. ¿Por qué me compré esto? Seguro que quería hacerme la chistosa y no tiene nada de chistoso esto. Después me compré esto. Es un tipo los guantes. Están buenos. Es que van a tener agujero igual. Lo cual me decepciona. Pero bueno. ¿Nos tomamos un descanso? Amo porque yo veo todo esto y está buenísimo. De ahí a que me lo pruebe y me guste cómo me queda. Qué peligro. Bueno, me compré otras medias también con figuras. Les muestro acá. Tienen estas formas. Me encanta. Yo siento que las medias cancán son espectaculares. Las medias de red, espectaculares tipo para mí, te suban cualquier outfit y encima te abrigan en invierno. Pero estas, ¿qué es la forma que tiene? Hermoso. Otra cosa también que me gusta mucho obviamente todas las cosas que les estoy diciendo que me gustan mucho es porque por algo me las compré. Me gustan mucho los aros que caen rectos. Como el que tengo acá a segundo pero más largo. Entonces me compré aritos de ese estilo. Me compré estos que son así tipo dos tiritas. Me compré esta cadenita que tiene un corazoncito ahí. No uso muchos collares entonces me compré esto que siento que es bastante simple que quizás me empiezo a animar a usar porque para mí suman una banda. O sea, yo veo a la gente usar collares y digo, no Dios, te queda muy bien, pero después cuando me los toco, no es yo. Que te la no me animo no sé por qué me cuesta tanto. Miren, este collar me lo compré hace mil años. Es triple collar, ¿no? Hermoso. No lo usé ninguna vez. Porque realmente no sé cómo usarlo. O sea, siento que siempre que me lo pongo me parece una barbaridad. Entonces no lo termino usando. Por favor, dejan de cortar el pasto que estoy grabando. Ay, esto es lo que más me emocionaba creo. Ah, es muy finito. No, 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 no. Es muy finito. No puedo creer lo finito que es. Compré este buzo que es con cierre porque no tengo ninguno con cierre y me encantan. Siento que aparte se están empezando a usar de vuelta. No tengo cosas blancas en mi placar. Me cuesta mucho combinar con blanco. No sé por qué. Como nunca algo tan fácil en la vida. Este buzo está buenísimo. Me encanta. Me emociona buenísimo. Estoy muy agradecida de absolutamente todos ustedes. Y si yo me puedo comprar todas estas cosas es por todo el apoyo que me dan ustedes. Y realmente estoy muy agradecida. Voy a estar para siempre agradecida de todo el amor. Y los amo. Me re emociona esto. No, 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 no. Buenísimo. No. Me encanta. Es tipo camisa. Está buenísimo. También me lo compré azul por las zapatillas. Seguimos. La está pasando bien. Yo la estoy pasando muy bien. Azul azul, ¿no? Ay, me encanta porque me obsesioné con el azul porque quería cosas para combinar con las zapatillas y ahora tengo demasiadas cosas azules que no sé cuándo las voy a terminar usando. Pero este me lo compré porque me encanta. Lo quiero usar abajo de una remera para que se vean las mangas azules. Estas típicas remeras de red que están de moda ahora que se ponen de moda cada dos por tres. Este no es mío. Es de mi novio. Así que lo voy a abrir él. Me compré un pantaloncito cargo, marrón. Ese lo voy a reusar. Estas cosas acá me encantan. Es fino. Fino y elegante. Esa. Con puño abajo que me gusta a mí usar pantalones así. Y es un color que que no tengo y me gusta mucho porque va con blanco o con negro. Pensé que el puño era más apretado. Básicamente es como un pantalón ancho solo que tiene el corte de puño. Pero es falchero igual. Yo me compré unas cositas también. La otra cosa es que se compró ramas. No, no. Este uso soy yo. Ay, reboso. Tomando un jugo que dice anime. Es muy finito igual. O sea, lo puedo usar como remera. Podría ser remera. Está buenísimo. Dice Sad Boys. Ay, mi Nuno es un chico triste. ¡Mi Nuno! Yo. No soy una chica que grite. Alzo. Sele. ¡Alzo! Alzo. Alzo. Decí también. ¡Alzo! Ay, no, no. No están listos. No están listos, pero prepárense. Les doy 3 segundos. ¿Están? No, 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 no. ¿Cómo están con los autos, no? La otra no es igual. Ay, no me cuentes que es el mismo diseño porque me mato. Es rejo tu build. Es muy parecido. Tipo, este es uno. Son muy parecidas. Está buenísima porque, como les dije, me cuesta mucho usar blanco y encima colores. Y esto siento que tiene una banda de colores, así que nada, va a estar bueno combinarlo. No me gusta mucho la tela igual. Es de esas telas, boludo, que se transparentan. Mira una mierda la tela, pero bueno, nada. Dios. Me compré este top que me parece muy lindo. Me gustó mucho en la página. Tiene cierre, así que lo puedo usar tipo abierto, si quiero, para mostrar las tetas. Medio lastizado. No me enloquece, pero está bueno. Esto aún no sé. Porque ustedes lo saben, porque me están viendo ahora con la prenda puesta, pero yo todavía no me lo probé, entonces no sé. No, Dios. ¿Qué me compro, boludo? ¿Quién carajo? O sea, ¿quién se va a poner esto? ¿Qué jugado, Dios? No entiendo ni cómo funciona esto, boludo. No, me compré un top que no puedo mostrarles porque no sé cómo funciona. Es complicado, pero lo compré pensándolo en usarlo abajo de otra cosa, alguna remera de red o algo. Le tengo fe. Ah, con la zombi no tan pesado el equipaje. No, está buenísimo. Conversations. Este se ve mucho más grueso. Blanco con violeta, que apiola. Es re grande. Y encima es blanco, me viene bárbaro. ¿Te viene? Me viene excelente. Esto siento que me cagaron, porque yo me acuerdo de haberme lo comprado en un gris clarito, más oscuro de lo que yo lo recordaba. Me compré hace un tiempo un jogging negro, que literalmente desde que lo adquirí, no dejé de usarlo un segundo. Entonces me di cuenta, bueno, esto es lo que me va cómodo a mí. Entonces me compré uno gris. No me gusta mucho la tela, veremos qué tan cómodo es. Y es abierto abajo, que no tengo ninguno. Está bueno. Lo quería más clarito, en realidad. Siento que es un gris medio de mierda este. Pero estos son ridículos. ¿Vieron? Tipo, los joggings que les cosen acá una tira, pero en realidad tipo no ajusto la tira. O sea, ¿para qué estás? Literalmente no servís. No, no, estoy muy agitada. O sea, tengo que dejar de bailar un poco. Ay, esto, Dios. Esto es lo que más me emociona. Creo que toda esta compra empezó por esta prenda que les voy a mostrar acá. Es el mejor pantalón que van a ver en su vida. Miren esto. No, no, es que Dios quiera que yo les esté mostrando un video ahora súper feliz usando esto, porque si no me va bien, me voy a poner muy triste. Yo quería hace un montón un pantalón con estampado, porque en realidad no tengo ninguno. Y para mí queda estupendo. Este es un top que tiene esto acá y me gustó mucho porque se puede sacar si quiero. Tiene como una cadenita que es montable, o sea, se puede sacar. Y tiene cuellito, boludo. Tiene las mangas súper largas, porque claro, ahora hay que abrigarse. Lamentablemente, si fuera por mí, yo iría en verano todo el tiempo, pero bueno. O sea, me gusta. Me va tipo muy corto, entonces no me termina de convencer mucho. Tiene que hacer 20 de los ojos coseros para que me ponga esto, porque lo que transpiraría. Bueno, así como les mostré el azul, les muestro la negra. Me compré una exactamente igual, en negro, para usar las mangas abajo de las remeras, para que abría y aparte porque queda re canchero. Últimas, dos cosas. Me compré este pantalón. No, está buenísimo. Está buenísimo, no puedo creerlo. Encima me lo imaginaba más choto de tela, pero está buenísimo. Fue la mierda con las cosas azules. No sé en qué momento sentí que necesitaba tanto azul. Por último, pero lo más lindo, creo. Ahora que dije eso de 40 veces. Me compré esto que lo voy a poder usar recién en verano. Este pantalón, ¿no? Con su conjunto tipo de camisita. Te voy a poder usar las dos cosas aparte. Pero viene esto con su short. Ay, no sé si me gusta tanto ahora que lo veo acá. A la modelo le quedaba divino. Ahora que lo veo acá no sé si me gusta tanto. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Avísenme si quieren que haga más videos de ropa. Estoy metiendo cada vez más en el mundo de la ropa y me encanta. Así que si quieren que haga más videos comprando ropa, haciendo lugares a comprar ropa y ese tipo de cosas, me avisan. Los amo con todo mi corazón. No se olviden de suscribirse. Porque yo veo, y qué paja que tengan que repetir esto todo el tiempo, pero veo que más del 40% de ustedes que ven mis videos no están suscriptos. Así que les recuerdo que es tocar un botón y probablemente pensás que lo tocaste y no lo tocaste y no estás suscripto. Así que chequeámelo, porfa. Chequeame la info. Si se suscriban y me comentan. Dele, me rescataste, me suscribí. Les voy a responder. Gracias por acompañarme siempre, mirar mis videos y no juzgarme. Los amo. Ah, y una cosa más. No se olviden de ir a seguirme en Instagram. Que en Instagram estoy todo el día subiendo historias y me tienen ahí como más cerquita cuando no estoy tan activa en YouTube. Los veo en el próximo video. Adiós, gente. Mua. ¿Será este el único video de mi canal en el que estoy maquillada? Uh.